Saludos a todos. Espero que todos ustedes hayan disfrutado del día de fiesta del 4 de julio. Pero como la guerra no tiene días de fiesta, hoy vamos a continuar con las noticias de carácter internacional y de carácter de seguridad mundial para el día 4 de julio del año 2023. Comencemos. Rusia está reportando durante el día de hoy que Ucrania atacó a Moscú con al menos 5 drones. Rusia naturalmente clasificó el ataque como un ataque terrorista, como siempre, y reportó de que 4 drones pudieron ser derribados y el quinto alegadamente fue neutralizado electrónicamente. Los drones pudieron ser anulados a solo 30 kilómetros de Moscú. Y por cuestiones de seguridad, se pospusieron los vuelos en los aeropuertos alrededor de Moscú. Y si hablamos de Rusia, tenemos por obligación que hablar del líder de los mercenarios de Wagner Group, el señor Prigochin. Que voy a comenzar a imaginarme de que este señor tiene información tan sensitiva en contra de Putin, que prácticamente está haciendo lo que le da la gana. Resulta que se informa durante el día de hoy que las autoridades de Rusia hicieron un asalto a sus oficinas en San Petersburgo, donde encontraron alegadamente en cajas más de 111 millones de dólares que fueron confiscados y durante el mismo día de hoy le devolvieron todo el dinero a Prigochin. Así lo reportan diferentes medios de Rusia, moviéndonos al Medio Oriente. Durante el día de hoy, en la ciudad de Jenin, al norte de Cisjordania, la situación está confusa debido a que se ha intensificado la operación militar por parte de Israel, donde se reporta que han tenido que desalojar a más de 3.000 personas de la zona, aunque algunos periódicos indican de que más de 3.000 personas han huido de la zona de combate. Según Israel, se están movilizando para localizar y destruir cualquier tipo de arma de fuego y confiscar cualquier tipo de explosivos en manos de los palestinos. Se reportan hasta niños palestinos que se están enfrentando al ejército de Israel a pedradas. Pero por otro lado, también se indica de que grupos armados de palestinos están disparando en contra de los soldados de Israel. Recuerden no perder de perspectiva que estas tierras son de los palestinos y que el ejército invasor es el ejército de Israel, que como les dije hace dos días atrás, Israel reclamó ante las Naciones Unidas de que estas tierras son de ellos por derechos históricos, derechos legales y derechos morales. Ese reclamo también lo puede hacer el pueblo de Palestina. Durante el día de hoy, se informó de que Japón ha logrado hacer un acuerdo con las Naciones Unidas para disponer de las aguas radioactivas almacenadas en la planta nuclear de Fukushima, donde se alega que van a cumplir con todas las normas internacionales y que su impacto ambiental y para la salud serán insignificantes. Naturalmente, varias organizaciones, incluyendo las organizaciones pesqueras, temen de que ocurran daños en los sensitivos ecosistemas marinos, donde ellos, de la pesca, mantienen a sus familias. Según el jefe del Departamento del Organismo Internacional de Energía Atómica, el señor Rafael Mariano Grossi, que es la misma persona que hemos escuchado durante semanas cuando hablamos del complejo de reactores nucleares de la planta de Zaporizhia. Este señor dijo que la evaluación exhaustiva, neutral, objetiva y científica sólida que se hizo para darle el visto bueno de descargar esta agua radioactiva al océano Pacífico es de mucha confianza. Se habla de un plan, pero no se dice cuántos galones diarios se van a liberar al océano Pacífico, donde tenemos que recordar de que el complejo de Fukushima tiene almacenado más de un millón de toneladas de agua, que ellos describen como levemente radioactiva. En Europa, en la organización militar conocida como la OTAN, compuesta de 31 países, aparentemente están satisfechos con la ejecución del actual secretario general de esa organización, el señor Stoltenberg, que ahora se quedará a cargo de esa organización militar por un año adicional. Y relacionado a la OTAN, el presidente de Turquía, Erdogan, se volvió a expresar en contra de la membresía de Suecia a la OTAN, indicando que hasta que no se elimine por completo lo que él clasifica como islamfobia y que se tome acción en contra de los terroristas turcos que viven en ese país, no se va a aprobar que Suecia sea parte de la OTAN. Y Hungría, como tiene un feudo contra Estocolmo, porque dice que Estocolmo tiene una actitud hostil en contra de Budapest, En venganza, el primer ministro Víctor Orbán no va a aprobar que Suecia entre a la OTAN tampoco. Las críticas que se han hecho con respecto al país de Hungría han sido que se está alejando de ser un país democrático y que no está haciendo nada para combatir la corrupción dentro del gobierno de Hungría. Y de hecho, la Unión Europea le tiene los fondos paralizados a Hungría debido al incremento de la corrupción gubernamental. Hablando un poco más de Turquía, su agencia de inteligencia conocida como la Organización Nacional de Inteligencia de Turquía, o la MIT, dice que puso bajo arresto a siete miembros de un grupo de más de 50 personas que son una red de espionaje que opera dentro de Turquía de la Organización de Inteligencia de Israel, llamada Mossad. Según el informe, se dice que Israel utilizó a estos espías de descendencia árabe para espiar y recopilar inteligencia sobre organizaciones, información de personas y objetivos militares en el Líbano y en Siria. También tenemos el detalle de que el grupo Hamas de palestinos tiene una oficina en Turquía, donde Turquía no reconoce que Hamas sea una organización terrorista. Recordemos que Turquía tiene un historial de ayudar a los palestinos. Simultáneamente, el país de Irán suspende por el momento las negociaciones con los Estados Unidos e indica de que va a ayudar a los palestinos a vencer a la fuerza militar de Israel, que naturalmente eso implica de que Irán le va a enviar armas a los grupos armados palestinos. Durante el día de hoy, 4 de julio, se reportó que cuatro aviones de combate rusos entraron dentro de la zona de defensa aérea de los Estados Unidos en el estado de Alaska. Recuerden que la zona de defensa aérea llega un poco más allá que las aguas territoriales de un país. Y es una zona donde cuando posibles aviones hostiles se aproximan o entran a esa zona, se crea una reacción de defensa y de vigilancia para estar preparados si entran a las aguas territoriales de los Estados Unidos. En los Estados Unidos, durante el día de hoy, en entrevista con Fox News, el controversial candidato a la presidencia por el Partido Republicano, el señor De Santis, para buscar votos, acaba de decir que va a eliminar el Departamento de Educación, el Departamento de Comercio, el Departamento de Energía, que también es responsable por las bombas atómicas de los Estados Unidos y todas las plantas nucleares de la nación. Y que también va a eliminar la fuente de ingresos del gobierno federal, el IRS o el Servicio de Rentas Internas. Y si no puede eliminar esos departamentos, esas agencias, que las va a utilizar entonces para combatir lo que él llama el comportamiento woke. Y para eliminar a la izquierda de los Estados Unidos. Recordemos que yo mencioné anteriormente que para los republicanos la palabra woke es cualquier cosa que a ellos no les guste. Además, el día anterior se expresó a favor de utilizar el ejército de los Estados Unidos, usando fuerza letal en contra de los inmigrantes y en contra del narcotráfico, utilizando la misma fuerza letal que se usó para eliminar a ISIS en Siria. Así que estamos hablando de utilizar hasta drones Reaper para atacar a los narcotraficantes, que a su vez implica atacar a México, violar su soberanía y ponernos en un estado de guerra con ese país. En cuanto a temas, tal vez relacionados con la ciencia, científicos le mandan un mensaje a los amantes del café, diciendo que el fenómeno climático del niño va a afectar de forma negativa a los cultivos de café este año, haciendo que ese preciado producto esté escaso. En otro tema, tal vez relacionado con las ciencias, el señor Elon Musk, que ahora es climatoloco, dijo a través de su cuenta de Twitter que la industria agrícola no aporta absolutamente nada al calentamiento global. Diferentes organizaciones de científicos, naturalmente de forma inmediata, refutaron las palabras de Elon Musk. Pero Elon Musk, sus seguidores, que lo siguen como un culto naturalmente, le dan a él toda la credibilidad. Y estas fueron las noticias para el día de hoy, 4 de julio del año 2023. Recuerde recomendar este canal porque es la única forma que tiene para crecer. Gracias por los SuperSanks. Me da un like y nos vemos mañana en las noticias del 5 de julio. Hasta mañana.